Una propuesta diferente que enseña a los visitantes sobre la preservación del medio ambiente es Territorio Azul 7D. Este es un proyecto dentro del nuevo concepto mundial de Edutainment, que es educación con entretenimiento. Lo que pretendemos es que tanto los niños, los jóvenes y los adultos vengan a Territorio Azul y de una manera entretenida, novedosa, puedan aprender sobre la protección del medio ambiente, la conservación del mismo, sobre ecología, biodiversidad y tecnología. Este espacio está diseñado para los amantes del planeta, donde pueden encontrar diferentes temáticas, pero todas con un mismo fin, crear conciencia. El ser humano es el único que produce basura, que es el único que produce desperdicios. La naturaleza no lo hace. Nosotros tenemos que aprender a reciclar, a manejar los desperdicios, a manejar las basuras y a generar empresas y nuevas oportunidades de trabajo y nuevas oportunidades de diseños y manejo de nuevos productos a través de los desperdicios. Esta muestra ecológica estará en todo el país, poniendo un grano de arena en la conservación de nuestro planeta.